Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a escribiros a este webinar sobre reciclado de materiales poliméricos complejos. Mi nombre es Manuel Esteban, soy responsable de mercado del área de procesos de fabricación y materiales de la unidad de industria y movilidad de Tecnalia. Bueno, antes de nada quiero haceros una breve introducción a dicho webinar, puesto que indicaros que la sesión estará grabada y posteriormente se os enviará a todos los asistentes un enlace con el vídeo que estará en el canal que tenemos en YouTube. Y por otro lado, cuando finalice esta presentación habrá un turno de preguntas. En cualquier caso, aunque este turno será cuando finalice la presentación, si queréis podéis ir escribiendo las mismas en la zona reservada a preguntas que tenéis a la derecha de la pantalla. Podéis ir escribiéndolas ahí porque en muchos casos hay preguntas que suelen ser similares y las intentamos juntar. Para los que no conozcáis a Tecnalia, ¿no? Quiénes somos, ¿no? Pues bueno, indicaros que somos un centro de investigación aplicada y multidisciplinar con sede en el País Vasco y que trabajamos, pues bueno, diferentes ámbitos, pues entre ellos los procesos, los materiales, la economía circular, por supuesto, la transformación digital, la salud, la alimentación, la energía, el ecosistema urbano, ¿no? De manera que, bueno, pues intentamos cubrir todas las necesidades que la industria nos demanda. Y ahora, pues bueno, sin más dilación, os paso a presentar a mi compañera Sonia. No sé si estás ahí, Sonia. Sí, Manuel, estoy aquí. Gracias. Sí, eso es. Bien, que no te veo la cámara. Bueno, Sonia es licenciada en ciencias químicas por la Universidad del País Vasco, máster en química aplicada y materiales poliméricos y doctora en química también por la Universidad del País Vasco. En cuanto a su experiencia, pues bueno, mencionaros, estamos hablando de más de 20 años, centrada en las tecnologías de transformación de materiales plásticos y compuestos. A su vez, atesora una experiencia en desarrollo de materiales y tecnologías sostenibles, como la recuperación y reciclado de plásticos, de composites y fibras de refuerzo o la sustitución de materias primas de origen fósil por materiales biobasados. Y en cuanto a proyectos, pues bueno, ha trabajado en diferentes proyectos, tanto de ámbito europeo como nacionales, adquiriendo experiencia en diferentes sectores, pues como puede ser el de la automoción, el naval, espacio o el eólico, entre otros. Entonces, Sonia, pues bueno, ahora sí que dejo que arranques con la presentación y por mi parte, pues posteriormente volveré al turno de preguntas. Vale, gracias Manuel por la presentación y nada, bueno, yo creo que vamos a ir ya directamente al seminario, ¿vale? Bueno, pues el seminario se titula Cómo reciclar materiales complejos para nuevas aplicaciones y bueno, pues el índice y el contenido que he preparado para vosotros, pues bueno, primero haré un poco el contexto del tema de reciclado. Intentaré explicaros lo que entendemos nosotros en este seminario como residuos poliméricos complejos. Hablaremos de los procesos innovadores de reciclaje y de, bueno, cómo la aplicación final de los materiales reciclados puede influir en el proceso o, y al final, lo más interesante, quizá algunos casos de éxito que muestran pues el potencial de estos nuevos materiales reciclados. Bueno, vamos allá. Un poquito el contexto, bueno, todos sabemos que las Naciones Unidas del Departamento han definido los ODS, pues es, bueno, con respecto a la sostenibilidad y fijándonos en el ODS 12, por ejemplo, que habla pues de las prácticas sostenibles, de tener una capacidad tecnológica avanzada, de usar los recursos de una manera eficiente o de la reducción de residuos a nivel mundial. Pues bueno, pues en este contexto desde Tecnalia nosotros trabajamos en el reciclado de los materiales poliméricos y compuestos. Bueno, pues estos ODS al final están llevando al mundo al cambio de paradigma. Estamos intentando pasar de una economía lineal a una economía circular y, bueno, esto es algo que, bueno, en cierta modo, con los residuos más abundantes que tenemos ahora mismo, que son los envases y el sector del envase, pues bueno, pues ya estamos más o menos haciéndolo de una manera mejor o peor, pero bueno, todos reciclamos, todos cogemos nuestras botellas, las echamos en el contenedor amarillo. Hay una industria recicladora que ya se encarga de reciclar estos materiales, de volver a fabricar envases, de volver a fabricar contenedores que al final vuelven, porque somos muy obedientes todos, y vuelven al contenedor amarillo, ¿no? Pero también oímos hablar de, por ejemplo, el caso, ¿no? Este de que todos sabemos de este abrigo que dicen que está hecho con botellas de PET, ¿no? Botellas de agua. Pues sí, ¿vale? Pero hemos sacado un envase del contenedor amarillo y ahora tenemos un abrigo que no podemos meter en el contenedor amarillo y que se ha convertido en otra cosa, ¿no? Un abrigo que tiene metales, las cremalleras, otro tipo de cosas. ¿Qué hacemos con estos materiales, no? Que ya no pueden volver a su ciclo y que, bueno, pues son más diferentes, ¿no? Y, bueno, pues de eso un poquito queremos hablar, ¿no? ¿Qué entendemos aquí por residuos poliméricos complejos o de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de materiales compuestos que tienen resina y fibra, de polímeros termostables, de materiales híbridos, polímeros, composites, con cargas inorgánicas, con metales. Vamos a hablar de mezclas de polímeros con composición química diferente o incluso de materiales especialmente degradados que no son tan fácilmente reciclables como hacemos con los envases, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan difíciles de reciclar estos materiales? Pues básicamente porque son mezclas, porque tenemos mezclas de plásticos con cargas, mezclas de fibras con resinas, elementos metálicos, espumas, un montón de materiales que son químicamente diferentes, que se comportan de manera diferente ante los diferentes procesos, ¿no? Entonces, pues tenemos que intentar muchas veces separarlos o reciclarlos de alguna otra manera. ¿Qué opciones tenemos? Pues la primera, que es igual a la que menos nos gusta, ¿no? Es la valorización energética, que vamos a quemar todos estos residuos complejos y vamos a intentar sacar energía, ¿no? Pero bueno, podemos hacer otras cosas, podemos hacer un reciclado sin separación, ¿vale? De estos materiales complejos, un reciclado mecánico, químico, termoquímico, pero al final esto nos lleva a un downcycling, lo que ahora llamamos downcycling, que es, tenemos residuos que, bueno, son técnicamente buenos o que tienen ciertas capacidades y los convertimos en productos normalmente de peor calidad, ¿no? ¿Podemos hacer otras opciones? Podemos ir a la separación, esto implica, pues, un preproceso que es más complejo, que es la segregación, el desmantelimiento, la limpieza incluso, y luego con estas materiales ya separados podemos ir al reciclaje mecánico, el reciclaje químico, que sería térmicos, olbólisis o biológico incluso, ¿no? Vale, para eso os voy a hablar de algunos procesos innovadores de reciclaje que estamos desarrollando y vamos a hacerlo en tres grupos, vamos a hablar de procesos de separación, que desde nuestro punto de vista es la clave de la revalorización, vamos a hablar de procesos de reciclado, que sería transformar el residuo en materias valorizables y vamos a hablar de otro posproceso que hablamos para la preparación de semielaborados, que es preparar estos materiales reciclados como una materia prima lista para ser utilizada por la industria. Para ello os iré poniendo diferentes ejemplos de estos cuatro proyectos, los 13 proyectos europeos, el proyecto VERPV en el que estamos tratando de reciclar módulos fotovoltaicos, el proyecto de ERENCO en el que reciclamos composites en general y en el que estamos, bueno, pues en unos TRLs bastante altos y por tanto estamos obteniendo bastantes resultados. Os voy a hablar del proyecto MASTRON en el que estamos recuperando y reciclando materiales del fondo marino, basura marina y del proyecto NEOPLAS en el que estamos intentando desarrollar procesos de reciclado químico para este tipo de materiales complejos, ¿vale? Todos estos proyectos están en marcha, tres son europeos y unos del país vasco. Vale, entonces empecemos por el primero, la separación, la clave, la revalorización. Bueno, pues la gestión de residuos empieza con una clasificación, ¿no? Para esto, pues bueno, podemos mejorar esta clasificación con la automatización de los procesos para al final tener una separación más eficiente y obtener un producto con una revalorización, con una aplicación mucho más fácilmente implantable en la industria, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo del sector eólico, de cómo se ha reciclado en los proyectos una pala eólica, ¿vale? La pala eólica es un producto muy grande que ahora además se está desmontando y vamos a tener un montón de toneladas de estos residuos, pero muy complejo porque lleva composites, lleva núcleos pumas, lleva adhesivos, lleva metales, lleva pinturas, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, un reciclado mecánico sin separación, lo que nos encontramos es una mezcla de materiales totalmente diferentes en propiedades que es muy difícil de reincomparar en nuevas aplicaciones, pero si hacemos una separación previa, lo que tenemos es un reciclado mucho más puro, con una reducción del polvo, con una reducción de riesgos en el reprocesado que luego le vamos a querer hacer, con lo cual estamos haciendo un preproceso de separar la pala en los trozos donde sabemos que hay, por ejemplo, más contenido de composite, hay menos contenido de espuma, menos contenido de adhesivos y vamos separando diferentes trozos y así los podemos reciclar de una manera más eficiente. Lo mismo nos pasa con, si queremos usar procesos, en este caso termoquímicos, en las fotos del medio estáis viendo que si no separamos y metemos todo mezclado, lo que obtenemos tras un proceso termoquímico es un montón de polvo, un montón de suciedad, que luego pues es un producto muy difícil de purificar, pero si nos vamos a una separación previa y cogemos la parte que está más rica en composite y hacemos la misma, el mismo ciclo, lo que vamos a obtener son unas fibras muchísimo más limpias, incluso con formatos más grandes en los que, bueno, pues al final tenemos una capacidad de recuperar este producto mucho más fácil y además es que tenemos una pirólisis muy efectiva obteniendo hasta el 60-70% del peso inicial. Otro ejemplo del proyecto en el caso de los módulos fotovoltaicos sería, bueno, pues hasta ahora está en bibliografía, está en cualquier sitio que las células fotovoltaicas se reciclan hasta el 80% de la masa total, ¿vale? Mediante una combinación de un proceso primero mecánico y luego un proceso de pirólisis, ¿vale? ¿Qué es lo que se recupera actualmente? Pues se recupera la fracción pesada, que son los vidrios y los marcos metálicos y tras la pirólisis recuperan la fracción, pues de alto coste, que son los metales, el silicio, la plata, etcétera. ¿Qué pasa con la fracción ligera, con los polímeros? Pues que es un 20% y que es tan difícil de separar y luego, pues tiene un bajo coste comparado con el resto de los componentes, pues que hoy en día lo que se está haciendo es quemar, ¿vale? Sin embargo, en este proyecto, pues estamos abordando esta recuperación del polímero mediante un proceso de separación por abrasión por capas. Estamos obteniendo, estamos delaminando el, bueno, más que delaminar, estamos haciendo una abrasión por capas y estamos obteniendo las diferentes fracciones en formato polvo, incluso de los polímeros, que sería un polímero de EVA y un polímero combinado de PET, PVF o poliamida, ¿vale? Entonces, también estamos haciendo una separación bastante eficiente. Y ahora os voy a enseñar un proceso del proyecto Maestrum, ¿vale? En el que, bueno, pues mejor os voy a poner los vídeos que tengo preparados para que veáis un poco cómo hemos hecho la recogida de los residuos y luego cómo hacemos la separación. Bueno, a ver si soy capaz de poner los vídeos a la primera, ¿vale? Bien, vamos a empezar con el primero, que yo creo que estaría cargando, ¿vale? Bien. Vale, pues espero que me escuchéis. Mientras tanto os voy explicando lo que hemos hecho en este proyecto. Es, hemos fabricado un robot de cables submarino, ¿vale? Que va en esta plataforma y que lo hemos probado en la bahía de Venecia, en donde, pues por desgracia, pues hay un montón de residuos en el fondo marino de esta bahía. Entonces este robot lleva diferentes cámaras y diferentes sensores, como podéis ver ahí, y lo que hacemos es localizar la basura en el fondo marino y con, bueno, las garras que tiene puestas el robot, pues va sacando, en este caso, como veis, el neumático, pero bueno, va sacando todo el residuo que luego, pues vamos a tratar, ¿vale? Entonces, ahora os voy a poner un segundo vídeo de cómo hemos separado, de cómo hemos trabajado con los residuos que hemos sacado del fondo marino de Venecia, ¿vale? A ver si... Está en inglés y os lo voy a dejar de escuchar y luego hago un poco de traducción para los que no le sigáis, ¿de acuerdo? Ok, so now that's the final test for the sorting robot that we are developing in the Maestrom project. This is all the garbage, marine litter, that was collected during the beach cleanups in Venecia, mainly, but also some stuff comes from the Bubble Barrier experiment in Amsterdam, and so we're going to see what the robot is capable to detect and pick. So we train the robot with the classification AI based on other sets of materials to train it to detect pets, PS, PP, metals, cardboard, stuff like that. And now we're going to see what it can detect and also what it can pick. So we're picking with a kind of vacuum system and the height tolerance is quite tight. Okay, let's go. Final demo of the Maestrom project for the sorting robot. And now we're going to see what the robot can do with that. There's lots of material, so it's not going to fit in the boxes everything. So we'll have to stop and put it in the box and put it up again. But, okay, let's go. Bueno, pues os explico un poco lo que ha dicho mi compañero para aquellos que no hayáis entendido. Vale, básicamente lo que hacemos aquí es coger todo el todo el residuo marino que hemos recuperado y le hemos enseñado a este robot mediante inteligencia artificial a identificar estos residuos pues que son difíciles porque están manchados porque están muy degradados y bueno pues con las técnicas más actualmente en el mercado pues es un poco difícil. Entonces lo hemos hecho durante un proceso de aprendizaje y luego lo hemos probado pues un poco para ver cómo qué resultados daba y la verdad es que bueno pues separa un porcentaje pues del 90 y pico por ciento correctamente con respecto a bueno qué tipos de materiales polipropilenos, poliamidas, polietilenos, cartones, metales, etcétera, etcétera. Entonces bueno pues como veis pues pues todo este sistema pues es muy útil para el tema de la separación y luego poder ir al reciclaje. Vale, vale, si ahora pasamos directamente ya a los procesos de reciclado, vale, pues desde mi punto de vista hay algunas claves que es que el volumen de residuo que vamos a reciclar tiene que ser alto y constante para poder tener una estabilidad en el producto que vamos a reciclar y así poder tener una calidad de producto y poder ir a buen coste a las nuevas aplicaciones. Esto implica pues bueno partir de un proceso, hacer su escalado, trabajar en la calidad del producto y trabajar también en el bajo consumo energético del proceso de reciclado que muchas veces es un problema. Para eso pues bueno volvemos a la automatización, a la sensorización y bueno pues incluso a la innovación de nuevos procesos sobre todo con el tema del consumo energético. Y nuevamente voy a presentar algunos, bueno primero voy a explicar un poco el básico de las tecnologías del reciclado, vale, tenemos dos tecnologías principalmente en mecánico y químico, vale, por reciclado mecánico lo que se reciclan actualmente son los termostables y los termoplásticos, en los materiales termoplásticos lo que hace el reciclado mecánico es hacer una reducción de tamaño, una separación por tamaños y luego estos reciclados se reutilizan como carga o relleno, vale. Mientras que en los materiales termoplásticos lo que hacemos es fundir el termoplástico, mezclarlo en fundido, reformularlos y aditivarlos para poder ser realmente otra vez reutilizados. Si vamos al reciclado químico tenemos diferentes tipos, principalmente hoy en día se recicla químicamente termostables aunque también se pueden reciclar termoplásticos. Hacemos, tenemos el proceso de pirólisis en el que recuperamos los inorgánicos y la energía, es decir, la fibra y los metales de los materiales compuestos. Tenemos un reciclado termoquímico en el que además de las fibras y los metales podemos recuperar los orgánicos mediante productos químicos en procesos de gasificación y condensación y tenemos la solbólisis donde recuperamos los inorgánicos y también obtenemos monómeros u otros productos químicos revalorizables. Y ahora sí vamos a los ejemplos, por ejemplo, de reciclado mecánico en el proyecto de Erenco, pues hemos trabajado con diferentes plantas de reciclado mecánico en las que se han sensualizado, se han puesto diferentes controles, se ha hecho una reducción de los riesgos, sobre todo en la parte de la fibra de carbono que tiene muchos riesgos eléctricos. Y lo que obtenemos con todos estos procesos de reciclado mecánico más innovadores es que, bueno, como veis en las fotos de abajo, pues tenemos fibra, o sea, tenemos reciclados que son mezcla de fibra y resina en este caso, pero muy limpios, con unos tamaños muy definidos que luego los podemos revalorizar mucho más fácilmente, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, al proyecto del PV y el reciclado mecánico, lo que hemos visto, pues es esta planta, lo que tenemos es esta planta de lijado en uno de los socios del proyecto, que es capaz, por ejemplo, como veis en la foto de abajo, de recuperar pues esta fracción en polvo de polímero de EVA que luego vamos a tratar en pasos posteriores. Con respecto a termoplásticos, no hay muchísima innovación, pero bueno, lo usamos siempre, lo usamos tanto en los tres proyectos, EverPV, Maestro, Niderenco, y por ejemplo, lo veis las bollas que hemos recuperado en Venecia, arriba, pues que las hemos tratado, las hemos limpiado y las hemos convertido al final en pellet con una formulación reciclada, revalorizada y con buenas propiedades. Vale, si vamos a los reciclados químicos y termoquímicos, en este caso, por ejemplo, os presento dos reactores que se han utilizado en el proyecto de Renko. El primero es un reactor pirolítico con lecho fluidizado que gracias a su tecnología innovadora, pues lo que hace es unos reciclados realmente cortos en los que podemos recuperar, por ejemplo, fibras de carbono en ciclos de 15 minutos. Esto está muy bien porque económicamente es muy factible porque reduce mucho el consumo energético. En la derecha lo que vemos es una planta que hace reciclado termoquímico, por tanto, tiene un ambiente reactivo de CO2 y con esto lo que conseguimos es no solo obtener las fibras de vidrio en este caso, sino también, cuando son composites de poliéster, obtener unos líquidos, unos aceites que son directamente reutilizados en la resina, con lo cual estamos recuperando tanto la fase orgánica como la fase inorgánica. Si vamos al reciclado químico puramente, lo que en el proyecto Neoplast, por ejemplo, lo que hacemos es recuperar las fibras de carbono. Son procesos de TRL más bajo los temas de reciclado químico, entonces, bueno, pues todavía queda mucho que investigar aquí. Y, bueno, pero obtenemos también las fibras con muy buena calidad, también tenemos productos químicos de los composites, de los plásticos como las poliamidas o de los plásticos como el EVA del proyecto de BRPV. Y, bueno, una vez un poco explicados las tecnologías de los reciclados, vamos al tema de semiolaborados, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque al final lo que hacemos es, con todas estas fibras liquiditos químicos que hemos obtenido, logranzas, bueno, pues al final lo que queremos es hacer una materia prima reciclada, pero que sea útil para la industria, ¿no? Que ya no sea un residuo, que la industria no piense que esto es un residuo, ¿no? Es su materia prima reciclada. Esto lo que hace es que sea de más fácil aceptación en la industria y, además, permite que pudieran ser materiales trazados y, además, son homogéneos, lo que da todo esto una sensación a la industria de calidad, de control y también a la sociedad, ¿no? Da mejor feeling, ¿no? Vale, pues, por ejemplo, cuando obtenemos fibras de procesos pirolíticos, lo que hacemos lo primero es tratar esas fibras químicamente. ¿Por qué? Porque en los procesos pirolíticos, como he comentado, nos cargamos toda la fase orgánica y nos estamos cargando una parte importante que la fibra virgen tiene y es un compatibilizador que usa para unirse con las resinas o con los plásticos. Entonces, estamos trabajando en el proceso de resizing, un proceso de tratamiento de fibras que luego haga de verdad que sea compatible con sus matrices, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Los tratamos y ya los vamos a la estructura de componding, hacemos nuevas formulaciones, las aditivamos y obtenemos una grafa. ¿Qué hacemos? Pues que aumentamos la compatibilidad de la fibra matriz y obtenemos unos plásticos con altas propiedades. Con este mismo tratamiento podemos ir a los termostables. Si le damos un tratamiento específico para resinas termostables, ¿qué hemos hecho en el proyecto de Renko, por ejemplo? Pues hemos fabricado fieltros, hemos fabricado fieltros de fibra de carbono con sizing y que, bueno, pues que se pueden utilizar directamente en todos los procesos que se usan actualmente en composites y, bueno, pues se trabajan muy fácil y es un producto que la industria del composite está normalmente acostumbrado a utilizar. También hemos hecho fieltros con fibras obtenidas con un reciclado mecánico, es decir, que no vienen de un tratamiento periodolítico, en este caso con las fibras de vidrio, ¿vale? Hemos hecho estos fieltros que también se están utilizando en materiales compuestos pues igual de menos requerimientos que los que se usan con las fibras de carbono. Y también con las fibras recicladas prioritariamente lo que hemos hecho son robins, robins para textiles que luego nuevamente pueden ser utilizados en materiales compuestos. Vale, y ahora vamos un poco a cambiar de tema y vamos a hablar de por qué nosotros creemos que es importante que el usuario final esté desde el principio en la cadena de valor del reciclado. Pues desde el residuo hasta el producto, pues no es solo un paso. Normalmente suele haber diferentes procesos, como hemos visto, hasta tres hemos explicado y no siempre los hace la misma industria. Hay diferentes actores implicados, está el gestor, el reciclador, el transformador, que luego a la industria, como se ve en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esta cadena de valor sea realmente factible y valorizable, no? Pues nosotros desde nuestro punto de vista podemos ver cadenas de valor circulares o cadenas de valor intersectoriales. La cadena de valor es lo que todo el mundo busca, ¿no? Volver a la mismo sector, volver a la misma aplicación, ¿vale? Es lo perfecto, son casi perfectas algunas, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos, por ejemplo, cualquier termoplástico termoestable que pase por un reciclado químico, que recuperemos el monómero, que ese monómero lo volvamos a polimerizar y que volvamos a obtener un termoplástico, un termoestable, pues es la cadena circular perfecta. Hay otras cadenas circulares que no son tan perfectas. Por ejemplo, si yo cojo un termoplástico, que es lo que actualmente se hace, le hago un reciclado mecánico, lo fundo y luego lo vuelvo a inyectar y obtengo otro termoplástico, otro embalaje, pues bueno, está muy bien porque obtengo el mismo producto, pero tenemos que tener en cuenta que no estamos haciendo normalmente un 100% de material reciclado, estamos usando igual un 70% de virgen y un 30% de reciclado. Además, esto normalmente tiene un número máximo de ciclos, ¿no? El material cuando lo reciclas muchas veces se termina degradando más. También podemos hacer lo mismo con los composites, ir a la piróris y obtener la fibra, obtener algún producto químico, hacer el enzimaje, hacer las formulaciones, hacer los textiles, nuevas resinas y hacer nuevos composites. Pero nuevamente, normalmente no se va al mismo sector y a la misma aplicación. Entonces, bueno, pues depende de cómo planteemos la cadena circular, pues tiene las ventajas de que a veces van al mismo sector, a veces va a la misma aplicación y por tanto tenemos que el residuo nunca se nos deslocaliza, siempre lo tenemos en el mismo sector, pero bueno, tenemos un porcentaje de introducción de reciclado limitado y un máximo número de ciclos. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues ir a las cadenas intersectoriales. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en el esquema del principio, tenemos ese abrigo que ya no vuelve al mismo contenedor, ¿no? Esto nos pasa muchas veces, tenemos residuos que no van a poder volver por propiedades al mismo sector. Entonces, podemos hacer reciclados químicos, podemos recuperar los monómeros y hacer la polimerización y usar estos monómeros o estos termoplásticos o estas resinas en otras aplicaciones que podemos encontrar en las que sí se cumplen los requerimientos, ¿no? También podemos coger termoestables y o composites, ir a un reciclado mecánico, usar esos reciclados como cargas y luego ir a inyección de termoplásticos, ¿no? Y tendríamos pues un termoplástico reforzado o cargado, ¿no? O incluso podemos ir con este refuerzo a otros procesos diferentes, con otros materiales como a introducirlos en cementos, en productos cerámicos, en otros materiales totalmente diferentes que se nos salen del sector de los polímeros, ¿no? La ventaja, bueno, pues por lo menos hemos encontrado una segunda vida para estos materiales que no son reprocesables. En algunos casos muy específicos podemos llegar a hacer un upcycling, pero la realidad es que en la mayoría de los casos lo que hacemos es un downcycling, cuando nos cambiamos de sector vamos a un producto de menor valor. Y además tenemos una desventaja muy importante que es la deslocalización del residuo. Yo me voy a otro sector, empiezo a producir otro tipo de cosas y ya el residuo ya no sabemos dónde está ni dónde va a terminar, perdemos el control, ¿vale? Además, con respecto a la cadena de valor, nosotros damos mucha importancia a que no se recicle sin más, ¿no? O sea, yo tengo un residuo y voy a reciclarlo, voy a picarlo. No, eso no vale muchas veces porque igual el picado que tú estás haciendo, el molido que estás haciendo, no sirve para la aplicación que igual podría ser más útil, ¿no? Entonces, creemos que es importante que desde la demanda, desde el que va a fabricar esta pieza, por ejemplo, este pedal, se le diga al que va a friar el pellet qué propiedades tiene que tener el plástico con el que yo voy a hacer este pedal. Y esta persona, esta industria que va a hacer el pellet, que va a hacer la granza, vaya hacia arriba y diga, yo voy a meter fibra de carbono reciclada en mi granza, necesito que tenga, por ejemplo, este tamaño, esta longitud, porque si no, no lo puedo meter en mi proceso. Y así el reciclador que está en el molino diga, pues voy a picar justo entre los requerimientos de tamaño que este reciclador me está pidiendo. De esta manera, nos estamos asegurando que en toda la cadena de valor se está haciendo lo correcto para obtener el producto de alta calidad y con buenas propiedades. Y estamos asegurando que nuestro reciclado va a ir a una aplicación. Vale. Por último, ¿a qué nos ayuda la cadena de valor? Pues, bueno, pues esto es algo que está en boca de todo, ¿no? La trazabilidad, la calidad del producto, ¿no? Estas cadenas de valor nos permiten hacer productos trazables, nos permiten gestionar la información, la calidad, la estandarización de los materiales. Todo esto da confianza en el producto, a la industria, a la sociedad, ¿no? Y, bueno, ya seguramente todos habéis oído hablar del pasaporte digital del producto, que es algo que se está intentando implantar, ¿no? Y, bueno, a este respecto, por ejemplo, en el proyecto de Erenco y en otro proyecto anterior, que es el proyecto G-Prime, pues hemos trabajado iniciativas de plataformas digitales específicas para el reciclaje y la sostenibilidad, donde todos estos temas se están también desarrollando. Bueno, por último, vamos a los casos de éxito, ¿vale? Voy a enseñaros algunos. Por ejemplo, este es súper interesante. Es una empresa italiana del sector automoción que fabrica componentes para coches con requisitos mecánicos mediante un proceso de BMC, que es Burke Modeling Compound. Y que, bueno, pues ellos han trabajado en esta cadena de valor. Han partido de residuos de eólica y sus propios residuos internos, ¿vale? Han trabajado con dos gestores de residuos, Green Tess y Sinfiber Regusteds, y han conseguido ese polvo que veis en la primera foto, que es el polvo que ellos necesitan para hacer su masa de BMC, ¿no? Como veis ahí, ellos ya directamente se hacen su masa, se van a su producto de fabricación y obtienen un producto que, en este caso, pues tiene bastante contenido de material reciclado y está cumpliendo ahora mismo, están terminando de validar las pruebas, pero está cumpliendo muy bien con los requerimientos exigidos. Otro caso de éxito es de la empresa Caracol, también italiana, que lo que hace es trabajar en el sector de Additive Manufacturing y normalmente fabrica otillajes y componentes de muy grandes dimensiones mediante impresión 3D. En este caso, ellos decidieron hacer un prototipo de molde, ¿vale? De molde para el sector eólico y partieron de residuos de composite del sector automoción con fibra de carbono que les gestionó el gestor Carbon Cleanup y les dio el molido de este material y que se ha fabricado en GUSCA Plus, en Austria, los pellets con la formulación adecuada para que esta empresa pueda imprimirlo y que tenga un proceso de impresión adecuado porque, como hemos dicho, ha ido hacia atrás la cadena de valor y se han ido dando los requerimientos y la imprimibilidad es muy buena. Otro proceso importante, otro caso de éxito de la industria ya aquí española y de que en el sector aeronáutico que fabrica piezas de avión mediante procesos de RTM. En este caso, ellos han partido un residuo interno de su propio residuo, ¿vale? de producción, se ha gestionado por el gestor de los giros BIRSI Plastic y se ha pirulizado en un pirulizador en Riberiasca. Luego, hemos obtenido una fibra de carbono que le hemos dado el sizing, la hemos transformado en ese mat que antes os he enseñado y ya se han inyectado las piezas, las placas de RTM para validar lo que es el material. Entonces, bueno, esto es un proceso muy largo porque es aeronáutica, pero lo que sí tenemos claro es que este material está cumpliendo las propiedades mecánicas y que por lo menos técnicamente es posible introducirlo en piezas de avión de tipo 2 como la cola de avión, que es el prototipo que están proponiendo y que, bueno, el sector aeronáutico es complejo por certificaciones, pero mecánicamente estamos ya cumpliendo. Vale, luego está un poco el, ya os he comentado el pedal bueno, es un pedal también de automoción que lo ha reciclado también BIRSI Plastic de residuos de IDEC y, bueno, pues aquí en Tecnalia hemos hecho los pellets para que ahora la empresa de automoción BATS le valide a BIRSI Plastic esta formulación que es su producto, que quiere ser el que venda estas formulaciones para automoción. Y, bueno, esto es todo por mi parte así que, bueno, a ver si tenéis alguna pregunta o qué queréis. Sí, bueno, Sonia, pues muy interesante yo creo que han sido muchas cosas muchos conceptos muchos asuntos interesantes en muy poco tiempo por mi parte, antes de empezar el turno de preguntas pues, bueno, quería comentar aquí una pequeña reflexión hemos hablado de que, bueno, el propio título del webinar nos centra directamente en los materiales pero, como mencionabas, vemos que no es sencillo recuperar todas las fracciones mencionabas, pues bueno, pues que en función de la aplicación concreta hay que definir una otra ruta que es un poco uno de los retos pero, por otro lado, también has mencionado la parte de la segregación de la separación de previa y viendo el caso, el vídeo este de Malström pues, bueno, veo que en muchos casos el reto está en el propio desarrollo de la infraestructura previa a todo lo que sería un poco el proceso en sí del reciclado y de la recuperación del material Sí, así es Entonces, bueno, en cuanto a las preguntas pues, bueno, hay aquí, estoy intentando aquí pues, unir varias cuestiones similares en una o dos conjuntas entonces, aquí hay, bueno nos preguntan aquí alguna, más de una persona han salido, se han mencionado dos proyectos de reciclado de material compuesto termoestable entonces, bueno, pues me preguntan que al final da la sensación que la fibra obtenida es una fibra de longitud corta Bueno, a ver los procesos de los que estamos hablando sobre todo los pirolíticos, obviamente el mecánico o no, permiten obtener también fibras largas es decir, si yo voy a un proceso reciclado mecánico estoy cortando, ¿vale? Eso está clarísimo entonces, vamos a procesos de inyección con fibra corta pero si yo voy a un proceso de pirólisis y meto la pala imagínate que tengo un reactor tan grande como para meter media pala eólica yo lo que voy a obtener después del proceso es todo el tejido realmente ¿vale? Entonces, no es una limitación del proceso reciclado el tener que tener una fibra corta es más bien una limitación del tamaño del reactor donde vayas a hacer la pirólisis o el proceso termoquímico lo mismo pasaría con los reciclados químicos que ahora también se oye que muchas palas eólicas se van a reciclar químicamente si tú tienes una piscina donde meter la pala llena de disolvente la vas a obtener tal y como la tienes pero eso parece poco factible pero no es una limitación del proyecto y es más en temas de pirólisis ya hay reactores bastante grandes Bueno, otra de las preguntas es relativa al vídeo del proyecto Malstrom nos indicaba aquí una persona que bueno ¿cuál es el tipo de equipamiento que se ha incorporado en el mismo en ese tipo de robot para que tenga digamos esa capacidad de aprender con el paso del tiempo? Vale, bueno en el vídeo se veía que antes de lo que es el robot que se mueve así a toda velocidad había una caja negra en esa caja negra lo que tenemos es una cámara hiper espectral de infrarrojo cercano tenemos una cámara RGB de visión y tenemos un sensor tridimensional de profundidad entonces con esas tres señales es con la que les hemos en la que les hemos enseñado al robot o le hemos enseñado a diferenciar Vale Perfecto luego por otro lado nos están comentando bueno respecto al uso de los reciclados orgánicos como pueden ser aceites por ejemplo nos preguntan si es posible introducirlos directamente a las formulaciones de la propia resina Pues esto es al final son reacciones químicas y depende mucho del tipo de resina y del tipo de cómo hagas la reacción en el interior del reactor el ejemplo que os he presentado es precisamente ese ejemplo que están preguntando en este caso si tú introduces en ese reactor pirolítico bueno es termoquímico composite de poliéster y lo metes en ese ambiente de CO2 son capaces de obtenerse aceite que hemos visto en la imagen que es directamente compatible y se puede echar en nuevas resinas de poliéster si tú haces el mismo ciclo con el mismo ambiente de CO2 con resina epoxi no vas a tenerle el mismo resultado porque la epoxi con el CO2 va a reaccionar diferente químicamente que una poliéster entonces todo depende de cómo se haya desarrollado el proceso químico dentro del reactor y qué quieras obtener bien bueno otra pregunta es relativa con bueno con la tecnología SMC y nos preguntan si bueno pues si Sonia si conoces algún caso de éxito para reciclado reciclaje mecánico de scrap en procesos de SMC y bueno y posteriores posibles posteriores aplicaciones de nuevos usos y productos vale a ver pues esto es prácticamente lo que he explicado con el caso de la empresa italiana NTS teniendo en cuenta que el SMC y el BMC son más o menos productos que bueno son la base es la misma lo que pasa que uno pues uno es una masa y el otro es una lámina si somos capaces yo entiendo que si somos capaces de producir un BMC como ha hecho esta empresa italiana con un porcentaje muy alto de reciclado mecánico en este caso están metiendo su reciclado mecánico su composite picado entiendo que en un BMC hacer la formulación va encaminado en la misma línea que hace el BMC y bueno pues preparar esas láminas para luego ser curadas en la prensa sería lo mismo que está haciendo esta empresa con la inyección de BMC entonces lo veo totalmente factible y lo veo que incluso estas empresas que están en estos proyectos pues serían capaces de hacerlo vamos vale perfecto bueno otra pregunta relacionada con el bueno con lo que has mencionado en el punto 3 del desarrollo de semielaborados entonces bueno aquí hay una persona que nos pregunta si se está estudiando otro tipo de productos diferentes a los que se han mostrado en la presentación bueno a ver podemos pensar en los tipos de productos que creáis he presentado estos tres porque son los que estamos trabajando en estos proyectos bueno pues este resizing este volver a dar enzimaje que es un proceso que hay que hacer vale esta preparación de pellets que al final es el pellet el que quiere la industria los tejidos o los hilos he hablado de esto porque básicamente por ejemplo cuando recuperamos fibras es un poco lo que podemos hacer no sé si a alguien se le ocurre algún otro tipo de semielaborado más concreto podemos hacer textiles o podemos hacer fibra para introducir en otros procesos en formato fibra corta por eso pero si si hay algún otro otro semielaborado que que la industria necesita la industria del composite pues todo es pensar cómo fabricar ese semielaborado a partir del del producto igual que lo hemos hecho en nuestro producto más innovador que es el hilo el hilo es un producto bastante innovador eso es yo un poco por apoyar aquí lo que comentas Sonia pues bueno está claro que al final sois vosotros la industria las empresas las que en muchos casos nos transmitís un poco vuestras inquietudes en estos temas y mayoritariamente pues bueno sois vosotros los que en muchos casos nos decís nos planteáis la posibilidad de ir a una u otra a una u otra desarrollo en este caso de este tipo de productos así que pues bueno estamos abiertos un poco a lo que tras este webinar a lo que a lo que queráis plantearnos y tengo ya bueno una última pregunta tenemos aquí que justo lo has mencionado al final de la de la presentación has hablado de pasaporte digital entonces bueno pues aquí hay una persona que nos pregunta pues bueno que se ha ido a hablar mucho del pasaporte digital de producto en general pero bueno pues quiere saber un poco en qué situación está o sea si verdaderamente ya está implantado en las empresas de una manera ya pues un poco pues establecida a ver es realmente difícil implantar el pasaporte digital en estos procesos de reciclado porque como habéis visto hay muchos actores es verdad que sí que hay empresas internas en las que si todo el proceso lo pueden son capaces de hacerlos ellos es un proceso interno sí que tienen la trazabilidad más controlada tiene toda la información controlada y es algo una información que ellos pueden hacer fácilmente cuando más actores se implican bueno pues cada actor decide dar la información que quiere dar sin dar información de sus propias tecnologías y sus procesos entonces es realmente complejo saber qué información mínima hay que dar entonces bueno pues hay muchos temas de estandarización de políticas que bueno pues que yo creo que en Europa ya se están trabajando para ver cómo abordar este pasaporte digital de una manera más global de una manera en que todos podamos decir bueno pues esta es la información mínima que se tiene que pasar a dar pasar de un proveedor a otro y la que le va a llegar al usuario final o a la sociedad al final a la persona que hemos comprado ese producto entonces qué definir cómo definir qué informaciones es necesaria imprescindible y que no incumpla los derechos de propiedad industrial que tiene cada uno cada empresa pues es un tema bastante complejo y bueno nosotros sobre todo desde Tecnalea nos implicamos más en desarrollar pues estas plataformas que pueden facilitar todo ese intercambio de información que pueden facilitar pues sistemas o servicios de estandarización o de compra-venta entre los diferentes suministradores bueno un sistema de servicios que puede ayudar al final a este pasaporte digital que yo creo que es un poco más tema de Europa y de que se defina de una manera más concreta creo que desde luego vamos a ir todos para allí y vamos a terminar teniéndolo ¿cuándo? pues no lo sé bueno pues no tenemos por el momento ninguna pregunta más veo que son las 11 menos 10 van a dar con lo cual veo que nos hemos ajustado al tiempo como decía antes al principio pues bueno ha habido yo creo un montón de un montón de asuntos que has comentado muy rápidamente que espero que pueda haber un retorno posterior en cualquier caso en el turno de preguntas ha habido bastante participación por vuestra parte con lo que bueno pues me hace pensar que ha sido un webinar de vuestro interés y nada desde Tecnalia os agradecemos vuestra atención y esperamos veros de nuevo en próximos webinar que iremos organizando muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión gracias gracias